Acuérdate de Acapulto de aquellas noches María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar, juguete, nave, algarete Venían las olas, lo columpiaba Y mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento, ay, me traicionaba Te dije muchas palabras de esas bonitas Con que se arrullen los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba ya hacía un ratito Se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé pa' besarte Y así entregarte, ay, toda mi vida Amores habrás tenido muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo como una ofrenda llena de flores Para dejarlos bajo tus plantas Recibelo emocionada Y júrame que no mientes Porque te sientes, ay, idolatrada La abadha La abadha O gravita La abadha Las abadhas